Maldonado y Velacruz Así que la rotación de los Tigres Caen, golazo de Cantú La pelota rompe a costuras Va tomando altura Se va destilando, destilando Destilando poder ¡Gooooooon! Ronde Jorge Cantú Llega el tercero Más por la tarde El segundo broncazo en alto Y Tigres Está despegazando el pichón A Jaqueline 7 a 1 Tremendo cuadrangular También panorámico Aquí de Jorge Cantú A la penúltima grada En los Flitchers del jardín izquierdo Cañonazo de Cantú Que se iba de hombrón Desde el momento en que la conectó Voló Tremendamente esa pelota Aquí lo va a ver usted Como bota en la penúltima grada Allá prácticamente contra la pared Por poco se desvuela otra vez Esa Esa tribuna Pues sí, aquí está Cantú Haciendo de las suyas Y ya llegando a Ocho carreras producidas Alcanzando a Al chato Al chato